aquí mierdijuegos estamos aquí con otro juego impresionante hoy nos toca my little pony racing is magic este juego es totalmente la polla porque es carreras de ponys y mágicos bueno vamos a empezar the race across a ponyville is about the beginning the pony moves among bla 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 no sé hablar inglés etc etc y nos vamos a soltar esto porque no nos interesa bueno lo que consiste primero elige a un pony de cada tipo ahora mismo uno de tierra que se yo elegí al rosita porque el rosita mola mucho después de aquí el azul no sé el volador pues el azul y tú el morado vale vale nos quedan unas instrucciones complicadas imagino si ya vale vamos a correr y soy un pony soy un pony soy un pony rosa corre 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 estás una pasada mira que gráficos en serio qué pasa es este juego en serio estáis emocionando en serio es que es una monada en serio dios mío mira es que las vacas que lo valen esas vacas me dice que hay que quedar aquí pero es que no tengo para que quitarme no puedo quitar ahí no puedo quitar ahí no sigo corriendo y no vamos a salir de esto con el gusto go pony go bye uy qué monada uy me tocó con algo uy 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 salta uy ostia toma de este juego cada vez me sorprende súper difícil y complicado sabes que hay que hacer muchas cosas y ufff sangriento lo tiene de todo tú no sabes es que este juego me va a traumatizar no voy a poder dormir y ufff hay tantas imágenes hay porno dios aunque este juego es un enfermo como un coño pudo crear un juego de carreras de ponios dios también te quiero esta serie guato un enfermo con una aventura de caballos pero ya se estoy diciendo muchas veces en serio en serio hostia le choqueo a la 5 el caballo azul guau como plan chotaniga caballo ahora que es un minijuego que muy bien no sé lo que tenía que hacer yo creo que yo quiero correr no me dijo me importó una puta mierda es imposible la ley de la física como los caballos pueden volar como coño y una salada de mierda como coño dime como coño 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 en serio y los pájaros que se deben quedar flipando como coño un pájaro un pony puede volar y saltar un rayo hostia los pájaros se están flipando hasta los bichos eh mira que están ahí como coño como coño puede volar un puto carallo seré como coño puede volar un carallo mira este este aliento sin parar no sí no el caballo que vuelan el caballo que vuelan el caballo que vuelan el caballo que vuelan bueno si estáis preguntando si sé algo de esta serie pues no la verdad es que nunca la vi hago mucho así lo encontré eh así en boing en disney channel no sé en qué canal no sé como coño hay tanta gente adulta viendo esto o sea o sea que le puede gustar pero no lo entiendo como coño puede gustarle a un viejo de 40 o 30 años una serie de arañías pequeñas que aún no me pregunto como coño un viejo de esto es demasiado mono o sea es que mis tripas vomitan de tanta dulzura y aún no aparece el paisano morado otra vez que guay tengo ahora sí el caballo morado con un cuerno de unicornio cuerno de unicornio eh muévete muévete las manzanas no sé para qué es como sean las manzanas no explicaría pero no sé para qué es como sean las manzanas no sé para qué es como las putas manzanas miren este juego cada vez me sorprende cada vez tiene más dificultad tremendo o sea es que tengo que usarlo demasiado de todo o sea o sea hacer combos y mierdas sabes y o sea ves que los obstáculos son complicados tío con lo siguiente ves es que eso es complicadísimo o sea es que te pierdes la cabeza que te mueres y no sé no 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 te te desintegra el cerebro o sea te desespero o sea te desespero o sea me mola el el señorito del cuerno mira uy hostia que me caigo casi muero quita quita piedra desintégrate hostia un puente pues mira con el botón con el botón con el botón preparo titi 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 soy un caballo muy bueno ahora gane ahora gane ahora ganeándome el equipo franzon ok bye y yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyp ¡Oh, oh, oh! ¡Glapos muy bombo! ¡Wow! ¡Quedé! ¡Tení una copa! ¡Ay, la copa! ¿Por qué están contentos los que no elegí? Tenían que estar tristes porque no los elegí. Bueno, esto es todo. Espero que os gustara esta mierda de juego. Os dejaré en los comentarios esta mierda de juego para que lo podáis jugar y vomitáis de la dulzura que tiene este juego. Y darle like, favoritos y suscribiros.